Yo tengo aquí, por ejemplo, un escrito de una mujer muy opositora del Táchira. Y ella escribe por las redes sociales, no voy a revelar su nombre, escribe lo que le ocurrió. Por eso, porque se han convertido miles de venezolanos en víctimas del odio, de la violencia opositora, de la intolerancia y de la locura. Y siendo ellos opositores radicales, ahora son víctimas porque los saquearon, porque los asaltaron y mil cosas más. Fíjense lo que dice esta señora. Oído. Dice, estoy totalmente decepcionada. ¿Dónde están mis lentes? A veces uno los tiene puestos y dice, ¿y mis lentes? ¿No le ha pasado? Estoy totalmente decepcionada. Lo ocurrido en la carnicería de mi padre es inaceptable en el Táchira, San Cristóbal. Quienes invocaron la violencia se salieron del camino de nuestra lucha. Acabaron con el bien familiar construido por décadas entre todos nosotros. Durante mucho tiempo hemos apoyado, hasta logísticamente, a quienes pacíficamente han demostrado que era un mejor país y hoy nos pagan acabando con nuestro negocio. ¿Quién gana con el saqueo? ¿Quién gana con robar a quienes trabajamos? El gobierno. ¿Qué pregunta ella? Yo estoy leyendo sus palabras. Porque ahora viene una parte que la voy a leer, que pudiera parecer muy dura con nosotros, pero yo la leo. Yo escucho a todos los venezolanos. Leo a todos los venezolanos. Así hagan las más injustas, indiscriminadas y violentas críticas. Tengo la obligación como presidente de escuchar a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Y de atender los reclamos de todos. Dice, ¿quién gana con robar a quienes trabajamos? El gobierno. Lo más triste, dice ella, es que ni echarle la culpa a los malditos chavistas podemos. Porque es notorio que esos coños no fueron porque los que saquearan andaban con gorra tricolor manchando el honor de lo que eso representa para los venezolanos. Estoy totalmente decepcionada de la oposición de nuestra ciudad. Hasta personas cercanas a la alcaldesa Patricia Ceballos llamé para que nos ayudaran. Y su respuesta fue, ¿quién los manda a abrir y a tener mercancía en su negocio? Bueno, pregunta ella, ¿de qué dictadura hablamos? ¿De qué régimen nos quejamos? Si al final no contamos ni con nuestros representantes y líderes que terminan dejándonos solos. Por favor, reflexionen. Queremos un mejor país. No lo destruyamos. No vayemos el futuro de nuestros hijos. Luchemos como la más arrecha del gobierno, pero en paz. Es mucho pedir. Es mucho exigir, se pregunta ella. La Venezuela de paz se nos está acabando. Nuestra familia se quedó sin nada. Y reitera, sin nada. Se le salió de control estas manifestaciones a la oposición. Y el maldito gobierno siga siendo de las suyas en contra nuestra. ¿Qué esperamos? Matarnos entre pueblo y pueblo. Pido ayuda de alguna autoridad. Esto es terrible lo que nos está pasando. Presidente Pérez Abad, por favor, de manera inmediata, llama a esta señora y préstele toda la ayuda como venezolana. Atiende este caso de manera inmediata. Y los casos de todos los que han sido destruidos. Panadería, abastos, carnicería, autobuses. Panadería, abastos, carnicería, autobuses. Mija, compañera, compatriota. Si me escuchas, te perdono lo que dices de nosotros. Yo no sé cómo hacerte cambiar de opinión. Yo jamás te diría maldita. Nunca te diría maldita. Yo te digo bendita. Que Dios te bendiga y te permita recuperarte del saqueo de quienes sí echaron sobre ti una maldición. El saqueo y la violencia. Esos sí son quienes tienen maldiciones en la calle. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia por siempre. Y espero que gente como tú se postule a la Asamblea Nacional Constituyente y saque de lado al viejo liderazgo de la oposición. Y surge en la Constituyente un nuevo liderazgo opositor. Ojalá racional. Ojalá patriótico. Ahora eso no es lo único que el odio, la intolerancia que ellos han promovido. Es brutal. Se les fue de las manos. Bueno, hay un video que circuló ayer de un comerciante del CCCCCCCCT. Ahí íbamos nosotros cuando éramos chamos. Ahí hay un compañero que se crió conmigo. Nacimos juntos en la misma cuadra. Desde niño. Y cuando éramos chamos, en el año 76, inauguramos el CCT aquí en Caracas. Y nosotros nos lo pasábamos, bueno, ya fue la generación que empezó a vivir en los centros comerciales. Eso no era así antes. Antes la gente iba a los parques. Uno iba para el centro comercial a caminar y se metía en el cine. ¿Verdad? O iba por el centro comercial a ver las tiendas sin poder comprar nada. Porque no tenían ni medio, ni trabajábamos. O de repente uno veía un balón de fútbol bien bueno y le dábamos a ahorrar entre todos. Y al mes, dos meses, íbamos y comprábamos un buen balón de fútbol. CCCCCCT. Dicen que era de Carlos Andrés Pérez. Lo construyó Pedro Tinoco, que en paz descansen los dos, del Banco Latino. Yo trabajé en el CCT. Trabajé en el Banco Latino. No sé si todavía queda alguna agencia del banco ahí. Trabajé en la gerencia, en la vicepresidencia de la zona sur. Fui mensajero, externo. Y después fui como jefe del archivo que había ahí. Yo conocí a toda esa gente, déjeme decirle. Los veía ahí pidiendo pagaré. Llegaban porque estaba el vicepresidente, que era el jefe mío, señor Max Pérez, creo que se llamaba. No sé dónde está. Y ahí llegaban todos. Políticos de Alcurnia. Y ahí me tocaba archivar. Los pagaré firmados de manera expresa, con varios millones, para los políticos de entonces. Así se manejaba la política en Venezuela, y así maneja la política a la derecha. En el CCT ayer, Valga, sucedió algo horrible. Producto del odio que Julio Borges impulsa y ha impulsado contra nuestro pueblo. Producto de la intolerancia fascista. Lo que ocurrió ayer, así pasaba en Alemania, así perseguían Hitler y los nazis a los judíos. ¿Ustedes lo han visto en las películas? Una cacería de judíos. Les asaltaban las panaderías. Los negocios. Los buscaban en las calles. Les pusieron una estrella amarilla para saber que eran judíos. Los humillaban. Como dice Belton Brecht, un gran escritor y poeta, de la época de Hitler, decía él, vinieron por los sindicalistas y nadie hizo nada. Luego vinieron por los comunistas y nadie dijo nada. Luego vinieron por los homosexuales y todos callaron. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que dijera nada. Así es el fascismo cuando avanza, con su terror. Así pasó en la Alemania nazi. Y así pretenden ellos que pase en Venezuela. No va a pasar. En Venezuela va a triunfar la tolerancia, la diversidad, el amor, el respeto, la justicia. Y se va a imponer la paz. Pero saquemos lecciones. El chavismo es garantía de estabilidad, de respeto a la diversidad, de tolerancia. Imagínense ustedes que ellos llegaran al gobierno. No alcanzarían los estadiums para meter a los que ellos consideren chavistas para torturarlos, golpearlos y matarlos. ¿O miento? Les voy a mostrar este video de un señor que no conozco. Me dicen que es un señor empresario con una familia de clase media alta. Muy opositor. Y en el CCT lo persiguieron porque era chavista. Le dieron golpes en el piso. Lo humillaron. ¿Y qué dices tú, Julio Borges? ¿Qué dice la MUT? Yo reto a la MUT a que haga un llamado a la tolerancia, a que condene estos hechos de violencia y a que cesen sus actos de intolerancia y de odio contra el país. Yo llamo a la MUT a que abandone el camino de violencia y venga el diálogo constituyente. Venga la paz. Venga la concordia. ¡Basta ya, MUT! ¡Basta ya, Julio Borges! ¿Hasta dónde vas a llegar? A mí me duele. Cuando yo vi esto por las redes anoche, me dio una indignación. Violencia trae violencia. No permitamos, compatriotas. Les digo a todas y a todos. No sé quiénes de ustedes son chavistas y quiénes no son chavistas. Los quiero igual a todos. Los quiero por igual. Que yo sé que aquí hay gente que no es chavista. Y bienvenidos. Y les tiendo mi mano y los quiero. Y les doy un beso. Porque a ninguno de ustedes se les pide carnet para trabajar. Respeto sus ideas. Si me quieren, muy bien. Y si no me quieren, los respeto. Y yo los quiero a todos. Es mi naturaleza, de mi corazón, lo que surge es amor. Y como presidente he cultivado una sensibilidad más profunda para amar al pueblo. No importa su opinión. No importa su opción política. Voy a presentarles el video. Quienes tengan algún niño o niña frente al televisor ahora, yo les pido que no les muestren estas imágenes. Son imágenes violentas. Dolorosas. Luego surgió, parece una carta, unas fotos de esta familia. Les envío un saludo. No los conozco, mi respeto. Donde ellos condenaban este ataque miserable. Y, bueno, todo mi respaldo. Si tienen algún daño moral o físico y yo los puedo ayudar, me ofrezco para ayudarlos en lo que ustedes consideren necesario. Familia venezolana, víctima del nazismo y del fascismo. Vamos a ver el video. Adelante. ¡Suscríbete al praised Lady Defense corriente! ¡Hazen un saludo! ¡Suscríbete al jameño! ¡Konun Приветera! ¡Suscríbete al life del reflective! ¡Oscríbete al jameño! ¡Yes, Iván! ¡Yeah, Iván! ¡Suscríbete al jameño! ¡Sí, Iván! ¡Fascismo! 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 ¿Cómo se llama eso? ¡Fascismo! ¡Fascismo! ¡Salvajismo! ¡No al fascismo! ¡No al nazismo! ¡No a la intolerancia! Llamo a Venezuela, compañeros, compatriotas, a que levantemos un poderoso movimiento por la tolerancia, por la paz, por el amor contra el fascismo. ¡Basta de fascismo! Yo les pregunto sinceramente, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Yo pido justicia a los órganos policiales. Ya están identificados todos los agresores y es cuestión de tiempo para que los capturemos y se los entreguemos a la fiscalía y al Poder Judicial. Presos y bien castigados tienen que ir. También les quiero mostrar un video. Otra vez quiero mostrar un video en Madrid. ¿Cómo fue agredido un joven peruano que pasaba por una calle de Madrid donde había un grupo de opositores fascistas de derecha venezolanos que viven allá? Lo persiguieron porque, bueno, por su cara, por su mirada, yo no sé por qué, dijeron que era chavista y lo persiguieron, lo golpearon, casi lo linchan. ¿Esa es la gente que ustedes quieren que llegue al poder? Debemos permitir eso. Nos cruzamos de brazos y nos rendimos. ¿Les entregamos el poder a ellos? Yo me hago todas estas preguntas porque uno debe de hacerse preguntas y responderlas desde el corazón. Tenemos que luchar por nuestra patria. Tenemos que ganar la constituyente para derrotar a estos violentos, a estos fascistas. Dale al video en Madrid, joven peruano agredido por las hordas fascistas de la derecha venezolana. Adelante. ¡Anda, marido! ¡No, no, 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 no. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Angelo! ¡Asesinos! ¡Corruptos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos cómplice! ¿Me conoces? ¡Asesinos! ¿Me conoces? ¡Asesinos son los que están matando! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos cómplices! ¡Guarto a Andrés! ¡Chuleana, Venezuela, ¡ weiter hombre! ¡Pase para su país! ¡Pase para su país! ¡Chuleana, Venezuela! ¿¿Sabés cuántos muertos hay? ¡Asesinos! asesino, asesino cómplice de mentadura cómplice de mentadura yo sé que viene a ser aquí que viene a ser aquí no hay que mentadura latinoamérica no saben que hay más de 40 muertos en Venezuela hay más de 40 muertos en Venezuela asesino, cómplice cómplice no joda cómplice 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 cámplice cómplice 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 cámplice 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 qué pasa cómplice asesino cómplice cámplice corrupto de mierda ¡Patito! ¡Asesino, cabrón! ¿Qué hay ahí? Odio, odio, odio. El mismo odio que llevó a que surgiera un Hitler. El mismo odio que llevó a que surgiera un Pinochet. Pinochet está aquí en Sudamérica. Y quizás lo podamos entender más fácil. Y yo le hablo a la clase media. Que lamentablemente importantes sectores de la clase media se han dejado llenar de sentimientos antirevolucionarios, antibolivarianos, antichavistas durante mucho tiempo. Y se han dejado llevar por la moda del odio, de la intolerancia, de la palabra fácil, del insulto. Yo sé que la clase media venezolana tiene una educación, una cultura. Apelo a su educación, a sus valores, a su cultura. Y los llamo a la tolerancia, al respeto, al reencuentro, a la reconciliación entre los venezolanos. A través de una asamblea nacional constituyente que nos una, nos reencuentre, nos reconcilie a todos y a todas. Para que no sea demasiado tarde después. Como fue en Chile. Salieron a enfrentar a un gran hombre, Salvador Allende. Le dijeron lo mismo. Asesinos, comunistas. Y oparon que surgiera un Pinochet. Llenaron de violencia Chile. Sabotearon la economía. Pusieron bombas. Destruyeron los servicios públicos. Todos los medios en contra. Y Salvador Allende, un gran hombre, humanista. Al final lo asesinaron. Bombardearon el Palacio Presidencial. E impusieron una dictadura por 18 años. ¿Y quiénes fueron las primeras víctimas de esa dictadura? Apelo a la razón. Doy argumentos. Para que sean reflexionados por todos. Ustedes saben quiénes fueron las primeras víctimas. Muchachos, jóvenes que están aquí. Ustedes son muy jóvenes. Quizás algunos no han escuchado quién es Salvador Allende. Ni Chile, 1973. Busquen. Ustedes saben cuáles fueron las primeras víctimas. Dejaron solo Allende. Afortunadamente a nosotros no nos ha dejado solo el mundo. Ni el pueblo, ni la Fuerza Armada. Y tenemos un poder. Que hemos activado el poder del pueblo. Pero quiero llegar a este punto. Ustedes saben quiénes fueron las primeras víctimas. La juventud de la clase media. Detenían a la gente en las calles. Por lo mismo de esta gente. Porque parecía allendista. Llenaron los estadios. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Le metieron 40 mil personas agarradas en las calles. Hubo más de 5 mil desaparecidos. Más de 30 mil torturados. Y pare usted de contar. Y ustedes saben quiénes fueron los primeros que se arrepintieron. Pero ya era tarde. La clase media que apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra el gran presidente Salvador Allende de Chile. Por eso yo he perseverado. He luchado. Porque no voy a permitir que en Venezuela se imponga el fascismo y venga un Pinochet. Acabar con la obra hermosa de la revolución bolivariana. Y acabar con la obra hermosa del pueblo y de la juventud. Pido el apoyo de ustedes. No me dejen solo en esta batalla. Esto es una batalla por todos. Es una batalla por todas. Para concluir estos cinco minutos de terror. A veces hay que ver el terror con los ojos para saber qué es lo que estamos enfrentando. Porque seguro muchos de ustedes salen a trabajar temprano. Después buscan a sus muchachos. Los atienden. Ven la novela. Y pocas estas cosas ustedes las conocen, ¿verdad? Por eso hago esta cadena. Y la estoy transmitiendo por Facebook Live, Periscope, Instagram y por YouTube. Tenemos otro video. Mira. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y Periscope. Nos ve el mundo entero. Vamos a dar un aplauso a los amigos y amigas de Venezuela en el mundo. Hermanos y hermanas de la patria grande, de la patria humana. Que nos ven. Fíjense ustedes. Otro video que corrió duro por las redes hoy. Creo que yo solicité que taparan el rostro de este joven. Que ayer iba pasando por el distribuidor Altamira. Y le pasó lo que le ha pasado a miles de compatriotas. Lo paran los encapuchados de Julio Borges. Lo martillan, lo amenazan, lo atracan, lo roban, lo humillan. Los agreden, abusan. Queman. En estos días hicieron una locura. Prendieron en fuego un camión lleno de gas. Y el chofer, valiente chofer, viendo la cabina en fuego. Y él rodeado de fuego aceleró y salió de allí. Y él mismo apagó el camión porque si no hubiera explotado detrás del Zambil, en la autopista. Y que hubiera pasado si explota un camión full de gas. ¿Cuántos muertos y heridos hubiera habido en toda esa área del Zambil y de los manifestantes que estaban allí, opositores violentos? ¿Hasta dónde vas a llevar esta locura, señor Julio Borges? En nombre de un país entero, le pido, le exijo a la MUT que pare la locura de violencia, de odio y de intolerancia que han lanzado contra el país entero. Tenemos que ganar la paz, tenemos que vencer a los violentos y tenemos que impulsar la Asamblea Nacional Constituyente como gran instancia salvadora de la paz en Venezuela. Tenemos que ganar la paz, tenemos que ganar la paz, tenemos que triunfar la paz, con justicia. Voto sí, balas no. Voto sí, balas no. Constituyente sí, guarimba no. Constituyente sí, violencia no. Constituyente sí, odio no. Constituyente sí, terrorismo no. Sí, sí, el pueblo dice sí, sí, sí a la Constituyente. Tenemos que salir a cantar, a pintar, a despertar el espíritu nacional del sí Constituyente. Ahí está un video, pues, de un muchacho. Luego él, como en esta época, sacó su teléfono y grabó un video. Triste. Un muchacho opositor también. Por eso le digo a esta clase media, que existe gracias a la revolución. Porque la clase media venezolana, en el año 1998, cuando llegamos al gobierno, era el 8% de la población en general. Hoy, la clase media venezolana es el 48% de la fuerza económica activa del país. Levanten la mano quienes son de clase media, que están presentes aquí. Muchos. Clase media trabajadora, pues. Clase media trabajadora. Quiere decir, de un ingreso, cierta estabilidad. Yo me siento clase obrera. Me educó un hogar de clase media. Vengo de un hogar de clase media. Trabajadora, profesional. Caraqueño. Lejarde. Caraqueñito, caraqueñito, caraqueñito. Ahí está un testigo, pues. Que me vio nacer. Me lleva unos meses. Ahí está otro video, pues. En la tarde del terror. 10 minutos de terror para que haya conciencia. Yo pido a las redes sociales que corramos estos videos con reflexiones. Y llamemos a un gran movimiento de unión nacional, de paz, de tolerancia, contra la violencia y contra el odio. Adelante video. Adelante video. Entonces, viéndome el teléfono, tuve que lanzarlo hacia el piso para que no me lo quitaran. Estos son los héroes. Pero, más importante aún, ¿quién se hace responsable de toda esta anarquía acá en Plaza Altamira? El alcalde Ramón Muchacho, Freddy Guevara o algún líder de la oposición. Hay que comenzar a tener conciencia, a hacerse responsable de los actos. Vayan a Plaza Altamira para que vean lo que hay allá. Es una situación que se nos está saliendo de las manos. Y espero que no sea muy tarde. Pero, de verdad, qué triste que esto esté pasando. Qué chimbo, qué chimbo. Sin comentario, pudiera decirlo. Él, de manera muy irónica, le dice los héroes. ¿Y quién fabricó este Frankenstein? ¿Quién es responsable de estos grupos de violencia y odio? Maduro. Yo armé a estos encapuchados violentos. Yo los convoqué a la calle todos los días. Yo los convoqué al saqueo, a la violencia y a la muerte. Yo digo, Venezuela, despierta. Venezuela, reflexiona. Venezuela, unámonos por la paz, por la constituyente, por la democracia. ¡Basta de violencia! ¡Justicia! A ustedes les importa el futuro de Venezuela, ¿verdad? ¿Ustedes quieren guerra? ¿Ustedes quieren que sigan las guarimbas? ¿Hagamos algo, entonces? Hagamos más. Porque estamos haciendo, pero tenemos que hacer más. Creemos conciencia. En las redes. Con la verdad. En las calles. Y fortalezcamos el llamado al diálogo. 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 Y más diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!